Hola chicos y chicas de Esmate de Cuarto Grado, te saluda Rugama y en esta oportunidad voy a explicar lo que es el resuelve que tiene que ver con el 4.2 aproximación de cantidades de hasta 6 cifras. Ahora, para poder explicar este tema pues chicos y chicas hay que tener presente de que para aproximar cantidades a las decenas o centenas de millar hay que tener presente los siguientes pasitos, como decía mi abuelito, tres pasitos. ¿Cuál es el primero mi asistente? Ah, hay que identificar la posición a aproximar. Segundo paso, si el número a la derecha de la posición elegida es mayor o igual a 5 se aproxima sumando 1, si es 4 o menos se deja igual. Y como tercer paso, se escribe en 0 en todas las posiciones de la derecha de la posición elegida. Como por ejemplo, dice en el numeral 1, aproxima a las decenas de millar. Primero, vamos a identificar la decena de millar. ¿Cuáles son? Bueno, en este tenemos la decena de millar que sería en este caso el 2 que está representando lo que son, ¿qué? Dos decenas de millar. Luego, como ya identificamos que es el 2, ¿verdad mi asistente? Entonces, veamos el número que le sigue, es 7. Ah, nos vamos a dar cuenta de que este es mayor que 5. Por tal razón, vamos a aproximar lo que es la decena de millar que sumándole 1. O sea, que yo diga 2 más 1 es 3. Ah, entonces vamos a colocar este 1. Dijimos que sería aproximado 3. ¿Y qué vamos a hacer con las otras posiciones? Se agrega 0. Y prácticamente, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que la respuesta sería 130.000. Ahí lo trae. Ahora, no hay que perder de vista de que habla decenas de millar. Ahora, en este caso, ¿cuál sería el que tenemos acá? Es este 9. Decena de millar. Entonces, vamos a ver si se puede aproximar. ¿Cómo? Veamos la siguiente y nos vamos a dar cuenta de que es menor que 5. Eso significa de que este no se puede aproximar. Entonces, lo vamos a dejar así, tal como está. ¿Y qué vamos a hacer con las otras posiciones? Agregamos 0 según lo que aprendimos en la clase. Y prácticamente, mi asistente, esa sería la respuesta de ese siguiente plumón o marcador, como le queramos llamar. Ahora, en el caso del siguiente, bueno, siempre estamos hablando de aproximar a la decena de millar. ¿Qué sería en este caso? Vamos a identificarla que sería el este 0. Este sería decena de millar. Pero nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es 5. Ah, entonces, se puede aproximar sumándole 1. Si le sumamos 1, o sea, 0 más 1, me va a quedar 1. Entonces, volvemos a copiar el 4. Dijimos que me queda 1. ¿Y qué vamos a hacer con las otras posiciones? Agregamos 0. Así de fácil. Y la respuesta nos va a quedar 410.000. Ahí lo tenemos. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y en el numeral 2 dice, aproxima a las centenas de millar. Las cantidades que se encuentran en cada marcador. Como por ejemplo, cuando hablamos de centena de millar, mi asistente, me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a este. Centenas de millar. Hasta acá tenemos la coma. Ahora, y nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es mayor que 5. Por tal razón, este se puede aproximar sumándole 1. Que sería 3 más 1 es 4. Entonces, me va a quedar 4. ¿Y qué hacemos con las otras posiciones? Agregamos 0 según lo que nos dice la regla. Y la respuesta nos va a dar 400.000. Ahora, en el siguiente, siempre con las centenas de millar, que estaríamos hablando de este 1. Y nos vamos a dar cuenta de que el que sigue es 5. Por tal razón, este se puede aproximar que, ¿cómo? Sumándole 1. O sea, 1 más 1 que le vamos a sumar, nos va a quedar 2. ¿Y qué hacemos con las otras posiciones, mi asistente? Agregamos 0. ¿Qué te parece? Y la respuesta me va a dar 200.000. Ahora, en el caso del siguiente marcador, como estamos hablando que aproximemos a la centena de millar, estaríamos hablando del 7. Ah, pero nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es menor que 5. Por tal razón, este no se puede aproximar. Y así nos va a quedar, mi asistente. ¿Y qué hacemos con las otras posiciones? Agregamos 0. Y prácticamente, mi asistente, de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando el numeral 2. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, pues vamos a explicar el desafíate que dice así en el numeral 1. Aproxima a las, ojo lo que dice, a las decenas de millar, las siguientes cantidades. Cuando dice que aproximemos a las decenas de millar, bueno, nos estamos refiriendo a este, va. A ese. Ahora, ¿pero qué va a pasar ahí, mi asistente? Bueno, pues vamos, nos vamos a dar cuenta de que el que le sigue es mayor que 5. Por tal razón, vamos a aproximar lo que es la decena de millar, ¿cómo? Sumándole 1. Si este 9 le sumamos 1, ¿me queda qué? Ah, me queda 10. Entonces, el 0 es el que me va a quedar cabal acá, y este 1 es el que se lo voy a sumar al siguiente, que estaríamos hablando de las centenas de millar. O sea, y me va a quedar 9 más ese 1, entonces me queda 10. ¿Y qué hacemos con las otras posiciones, mi asistente? Bueno, agregamos 0. Y prácticamente, mi asistente, nos vamos a dar cuenta de que estaríamos, nos estaría quedando la respuesta que ya sabemos que esta cantidad se lee un millón. Ahí lo trae. Ahora, en el siguiente, como quieren que aproximemos a la decena de millar, no hay que perder de vista eso, se está refiriendo a este. Entonces, el que le sigue es mayor que 5, entonces, este se puede aproximar, ¿cómo? Sumándole 1, o sea, a que nosotros digamos, 9 más 1, me queda 10. ¿Y qué hacemos con las otras posiciones? Agregamos 0. Y agregamos 0. Y nos estaría quedando la respuesta, ¿cuánto? 100.000. Ahora, en el caso del numeral 2 dice, al aproximar a la centena de millar, o sea, se está refiriendo a este que yo le estoy señalando, resulta, veamos, el que le sigue es mayor que 5, por tal razón, podemos aproximar lo que es la centena de millar, Sumándole 1. Si nosotros sumamos 9 más 1, me queda 10. Entonces, como me queda 10, dijimos 9 más 1 es 10, entonces, ubicamos el 10, ¿y qué hacemos con las otras posiciones? Agregamos 0, que sería en este caso, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y prácticamente, mi asistente, al final, estaríamos formando, ¿qué? Ahí lo tenemos, un millón. Y lo vamos a ubicar acá. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.